Daddy Yankee se presentó en Costa Rica como parte de su gira con calma este sábado 20 de julio en un abarrotado recinto al norte de la capital costarricense. Antes de la presentación del Big Boss, diferentes artistas locales dieron sus presentaciones en un festival que calentó al público antes de que la gasolina inundara el estadio Ricardo Zaprisa. El concierto del Big Boss inició con una ovación del público acompañada de un gran juego de pólvora y la canción con calma. Antes del concierto de Daddy Yankee, el público le dio la bienvenida a Zuleika Rivera, ex Miss Universo 2006, quien es protagonista del video de Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee y que fue anunciada como parte del show. La puertorriqueña mostró su agradecimiento con el público costarricense y se pronunció sobre la situación que está viviendo Puerto Rico. ¡No los escucho! ¡Ricky renuncia! ¡Ahora el más fuerte que se escuche de Costa Rica a Puerto Rico! ¡Ricky renuncia! Mayor que yo, llamado de emergencia, machucando, despacito, ella me levantó y gasolina, fueron los siguientes temas de Daddy Yankee en un concierto de más de 25 canciones para un total de 17.500 asistentes.